canal patrocinado por instan gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción un saludo muy buenas a todos muy buenas a todas que tal está y bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos a streets of rage 4 bueno chicos pues último vídeo último bueno último vídeo no último capítulo de la historia vale veamos let's go vamos venga fuera de aquí historia vale empezamos bien vamos allá let's go wow cuidado con la gordi ahí está cuidado no veas como mete el cabezazo ya está vale me juego la vida que hay otra oh qué raro mira ahí hay otra vente para acá que no quiero perder el pollo interrumpido patada de los huevos what madre de dios eh como pegar la tía una menos ven aquí ven aquí ven aquí perfecto he visto motos por aquí vamos a romperlas vale que seguro iba a decir seguro que tienen cosas por cierto para esta fase me he puesto una estrella más vale para comenzar con una porque es bastante jodido el boss de hecho luego veréis que está en dos partes y lo de ponerse una estrella más dirás y eso cómo se hace pues básicamente he perdido y al reintentar pues puedes modificar eso a base de que tu puntuación va a ser menor pero bueno yo lo que quiero es traeros el juego completo para que lo veáis vale pasármelo ya me lo he pasado vale mierda he perdido la espada no tenía que haberme adelantado tanto eso no tenía que haberme dado venga muy bien ese para allá no había visto el del cuchillo hay uno caminando de espaldas no hay vida por favor qué hijo de puta ahí estaba la vida vale le he cogido y ahora venía el estoy un poquito distraído chicos vale hemos acabado con el tío ese que mueve las armas que es importante acabar con él el primero porque si no empieza a levantar las armas del suelo vale vamos a coger un arma vida y cogemos un arma completamente nueva en las cristaleras por si no os habéis fijado vale están los robots que crea Mr. X en el 3 y en el 2 vale los que está en la parte izquierda en el 2 y los que saltan los que tienen las piernas como saltando son los del 3 vale estos ninjas que tienen skin de guardia de seguridad y en los antiguos eran ninjas en el estribo race 3 por ejemplo vale si queréis un truco es saltar y pegar saltar y pegar vale entonces puede esquivar muchos de los ataques pero bueno las estrellas ninjas que lanzan también se pueden coger vale anda me ha caído uno en los brazos veis saltar y pegar saltar y pegar saltar y pegar y cuando enganches a uno pues lo revientas continuamos vale hemos empezado bien hemos quitado uno del tirón bien se están haciendo más vida ellos que nosotros me gusta dejemos los que que se sigan haciendo daño ellos solos vale bien 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 me gusta el plan no estoy perdiendo tanta vida en realidad estos quitan mucho más de lo que nos están haciendo aquí vale si ahora me puedo comer el pollo vale como veis esto es para ganar puntos a saco y en total pues una vida vida extra en mil y pico y ahora viene la señorita vale la melliza y que ya acabamos en el vídeo anterior con el hermano bueno acabamos está por aquí vale para mí ella es más fácil el patrón de combate es mucho más fácil como veis vale vale ese ataque te lo come sí o sí es cuando le da la gana te lo hace oh hay un espadazo de gratis cuidado eh vale ojo tiene ataque especial pero no lo está haciendo es uno que se pone en una esquina y va en diagonal hacia la otra opuesta vale ese te lo hace sí o sí porque sí por la cara wow y se va vale tiene todo el comportamiento de los X de los de como Mr. X vale vale pues tres vidas y dos estrellas chicos vamos a ver si me deja pasar ahí está vamos al boss final es lo que hay por aquí la manzanita la voy a dejar por ahí nueva vida llegamos con cuatro vidas y elegamos uno porque hay que centrarse aquí tenemos otra estrella vamos a hacernos la vida un poco no es fácil vale desearía pegarle más al tío si ríete que te quiero en lo mar ahí está porque si le pegan más al tío ahora el tío se va a eso que va a aparecer por ahí y la tía pues se queda más sola y como ya sabemos que es un patrón más fácil vale pues lo tenemos vale simplemente por eso vale ahora que pierdan vida va a costar ya os lo digo y el cacharro y el cacharro ese nos pega cada toña que flipas venga muy bien vale ojo con hay que esquivar a la misma vez eso y te va dando tortas vale nos van a sobrar vidas creo yo al final creo no lo voy a decir muy alto oh el ataque por la cara wow wow y yo y yo y yo vamos al pollo si me deja va a ser que no se ha puesto cabrón el tío con la maquinita no venga vale cuando haces las líneas esas flipas la vida que te quita no hombre el ataque por la cara venga le queda muy poco a la chavala venga hombre diagonal sabía que iba a hacer eso otra vez una menos vale vamos a coger el pollo y ahora queda el brutal vale el tío este que creo que en esta esquina te puede hacer mucho menos daño vale tiene un patrón de de hacer daño pero es mucho más fácil vale retiramos un poco vale wow 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 eso no lo sabía vale vale a tu casa crack completado y simplemente os voy a dejar con los créditos vale chicos muchas gracias a todos por ver la serie nos queda un vídeo más no lo olvidéis y nos vemos en la siguiente ya sabéis reventar el like suscribirse para más y nos vemos en la siguiente un beso un abrazo y chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.